Hola a todos, bienvenido a Styler's TV, mi nombre es Sara Martínez, soy de Medellín, Colombia y hoy vas a pasar un día conmigo. Me encantan las redes sociales, me encanta generar contenido para ellas, escribir, crear estrategias de comunicación a través de redes, por eso me gusta mucho. Yo llegué a Estados Unidos en el 2007, llevo 10 años ya, llegué primero a Miami, en Miami me fui a Gainesville en la universidad, estudié publicidad en UF, después estuve acá en Miami trabajando un año para FIAC y después me fui a Nueva York donde estaba trabajando con unos diseñadores de la India. A mí me encanta salir a correr, generalmente todas las mañanas salgo a correr con bongo, corro más o menos 3 o 4 millas y me levanto a las 5 y media de la mañana. A veces si no estoy muy cansada hago ejercicio aquí en la casa, pues como abdominales y las bajas y los fines de semana me gusta mucho patinar. Es algo que siempre he hecho, me parece una forma rica de ejercitarme porque estoy al aire libre, porque voy con mi música, porque es tiempo para mí, me encanta pasar tiempo conmigo misma, me despeja la mente, es chévere cuando uno va con amigos, es chévere cuando uno va solo, es fácil de patinar en todas partes, uno puede patinar por la playa, por acá cerca de mi casa. Tengo a veces problemas en la rodilla, entonces cuando me empiezo a doler la rodilla por el impacto de la calle, voy al gimnasio y corro en la caminadora. A veces levanto de estas cositas que son así, pero es que soy muy mala, de verdad no tengo nada de fuerza en las manos. Me gustan mucho todas las actividades que son al aire libre, me encanta estar en la piscina, broncearme, disfrutar el clima que tenemos aquí en Miami, que es calientico todo el año, pues la mayoría del año, entonces es muy rico. Me encanta leer revistas de moda, me actualizo demasiado, aprendo lo que viene en las nuevas tendencias, lo que se está usando, lo que no se usa, aprendo de los nuevos productos de belleza, entonces uno de mis planes favoritos es estar en la piscina, leer y lo acompaño casi siempre con una mimosa, pues sí, es fin de semana, obviamente. Hola. ¿Cómo estás? Bien, bien. Vine a que me pongas divina hoy. Ahora estoy en Aztec, que vine a que Alejandro, que es un colorista increíble, me haga el pelo siempre, toda la vida me lo ha hecho. Mi pelo es muy liso, entonces tengo demasiados problemas para que me quede como con ondas y Alejo sabe hacérmelas perfecto. Me encanta tener el pelo siempre saludable, brillante, arreglado, porque me parece que es parte fundamental de la mujer, nos hace sentir sexys, femeninas, es como una herramienta para coquetear y pues me gusta mantenerlo lindo, es parte de lo que yo soy, a mí me gusta siempre estar bien vestida, con mis uñas arregladas, mi pelo lindo, entonces por eso vengo mucho, constantemente, más o menos cada 15 días estoy aquí donde Alejo, me encanta, muchísimas gracias. Creo que la gente me sigue porque me atrevo a romper somehow un poquito los esquemas de la cotidianidad en cuanto a la moda, todo el mundo siempre se está vistiendo igual y tiene miedo de mezclar prints, de usar cargaderas, de ponerse un sombrero y la gente se identifica con mi forma de ser, entonces creo que por eso me siguen. Cada comentario que me dejan trato de responderlo, cada vez que me preguntan dónde compré los zapatos, dónde compré este overall, dónde compré esta bolsera, cualquier cosa que me preguntan siempre trato de responderlos, de decirles dónde lo compran, si es una, como algo que compré en una temporada pasada les digo no, es muy viejito, lo compré en tal lugar pero creo que puedes encontrar algo similar en tal y tal parte, porque la idea es esa, la idea no es simplemente que me sigan y ya, sino influenciar y poder ayudar a la gente que está interesada como en seguir mi estilo. La idea es como mostrar un poquitico de mi estilo de vida, de lo que yo hago y así llegarle a personas que necesitan de pronto inspiración para ir a una fiesta, para ir a una entrevista de trabajo, que no saben, mucha gente no le para muchas bolas de la moda y como yo sí, entonces empecé el blog buscando eso y también empezó porque mi hermanita siempre estaba como mirándome, como ay Sari, ¿qué me pongo? Sari me ayudas a pensar con qué me sale esta camisa, entonces me di cuenta que es algo que disfruto mucho, que me gusta mucho y pues ahí nació la idea del blog, por eso es que vamos a hacer ahora estas fotos con Nightmares and Dreams para generar más contenido. Ya hemos trabajado juntos como por 5 años, hemos hecho miles de fotos, no sabía que me fuera a gustar, pero me gusta mucho, me parece muy chévere, me gusta jugar con la idea detrás de los photoshoots. Para este photoshoot escogí tres outfits, bueno entonces mi primer outfit de este shoot va a ser este vestido blanco, me lo mandó una marca nueva de Nueva York que se llama Cover and View, es una marca que usa todos colores sólidos, todo es silk, es muy femenina, muy elegante. Para darle un poquitico más de vida escogí ponerle esta pañoletica en la cintura. El segundo outfit es esto, a mí me encanta mezclar prints, rayas y puntos, cuadros con prints. Y el tercero que es muy muy casual, es un overol, a mí me encantan los overoles, me los voy a poner con una camiseta sencilla, es de una marca colombiana que se llama Heartbreaker. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Yo creo que debemos empoderar lo que somos. Si somos inteligentes, si nos gusta un deporte, si somos sexy, si nos gusta el cuerpo, el fitness, lo que sea, uno tiene que buscar algo que lo apasione y hacerlo. Hay que ser seguros de lo que somos, de lo que tenemos para mostrar y sobre todo no pensar en el que dirán, ni en qué nos van a juzgar, ni por qué estar haciendo esto o esta tan mostrona. Es cuestión de tener seguridad en uno y saber que lo que uno está haciendo está primero bien hecho, sin hacerle daño a nadie y que no atentas contra tus morales, desde que tú te sientas bien, te sientas cómodo y lo hagas con mucho respeto y consciente de lo que estás haciendo, pero no me parece que estoy atacando a nadie. Me encanta la comida. ¡Gracias! Buen provecho. Tengo mucha hambre. ¡Mmm! Eso está muy rico. Muy engordador, pues, pero... Una propuesta indecente. ¿En las redes sociales? No, nunca. Realmente no. ¡Ay, no mentiras que sí! Sí, sí me hicieron uno una vez. Con una falda que tenía puesta. Alguien me escribió como que, uy, mamacita, qué rico subirle esa faldita. Una música que sea mi favorita, en verdad me gusta oír de todo, pero soy súper, súper guapachosa. Entonces, me encanta Carlos Vives, me encanta toda la música colombiana, Fonseca, el reggaetón me vuelve loca. Una rumba colombiana 100%, donde pueda bailar, donde pueda cantar, tomar aguardiente. Ese es mi tipo de rumba. En términos de trabajo, espero que mi blog y mi trabajo como influenciadora, pues, crezca cada vez más y me dé como la oportunidad de, en algún momento, de independizarme y dedicarme 100% a esto. Si me voy a casar, pues, estar casada, tener hijos. Quiero tener dos niñas, Milagros y Paz, y espero que ya estén conmigo. Y con perros. Muchos perros, porque me encantan los perros, ¿cierto, Bongi? El amor de mi vida es de él. Él me hace completamente feliz. Todos los días trato de jugar con él cuando llego de la oficina, de pasar tiempo con él, porque cuando me voy se queda muy triste. Le encanta jugar con esa pelota. Por ahí una vez al mes le traigo una nueva porque las destroza. Y ya, él es bongo. Tiene cuatro años, es un pastor alemán y es el bebé de la casa. Lo último que les quiero decir es que tener estilo y ser un Styler es seguir tu corazón, ser libre, empoderar quien eres, aceptar nada de nadie. No sé por qué. No aceptar que nadie te diga que eso no se puede, luchar por tus sueños, aceptarte tal y como eres. Y simplemente sean libres y vivan felices y hagan lo que más les gusta. Esto es Styler's TV. Yo soy Estara Martínez. Muchas gracias por compartir conmigo todo el día. No se pierdan Styler's TV. Es increíble. Yo ya me voy a dormir. Un beso. Bye. Good night. ¿Fuerrible? ¿Fuerrible? ¿ Recovery? Supercal. ¿Qué es lo que más del otro medio de f posta? Sí de todo el mundo. ¿Es muy importante? ¡Gracias!